Enorme resultado, Miguel. José, en la peor circunstancia, el resultado inesperado. No, la verdad que el equipo hizo un esfuerzo tremendo, era esperar siete resultados, porque hemos trabajado muy bien durante este proceso que nos costó, porque claro, algunos jugadores llegamos tarde, otros más temprano, hay bajas, pero bueno, el equipo mostró que con garra y esfuerzo se puede lograr. ¿Cómo fue el tema físico? Bueno, en el principio costó, porque corrías un pique largo y te mareabas, pero bueno, a lo largo del partido se fue adaptando a esa situación y bueno, se terminó muy bien el partido. Y aparte, lo que tiene es que Godín te deja muy solo, Godín te deja muy solo, se va muy arriba, ¿no? La verdad que increíble, el Faraón se lo merece ese gol. A ver, no podés más. Casado, vale la pena el esfuerzo, la verdad que era una oportunidad que teníamos, habíamos hablado antes, de esa historia, nunca se vea. Contame ahora, ¿qué hablaron? Eso, que había que tomarlo como una oportunidad, había que jugar con alegría, esto recién empieza, y sabemos que la eliminatoria es el arranque, y hay que darle con todo el arranque. ¿Cuánto le dijiste de lo que había que controlar y regular el físico? Intentamos regular todo lo que se puede, lo que pasa es que el rival también juega, te exige, pero creo que el esfuerzo del grupo fue impresionante, y bueno, creo que se vio con el resultado y bien merecido, ¿no? Ya tenés muchos goles importantes, este lo es. Este era fundamental, la verdad que salimos en el tiempo, hablamos de que habíamos hecho una buena primera parte, pero que estaba para buscar un segundo gol, había que buscar otro para buscar tranquilidad, y salimos a eso, Uruguay no especuló, salí a buscar el partido, y bueno, haciendo nuestro juego encontramos el resultado. ¿La solidaridad implica que, por ejemplo, un salero pueda hacer un gol y un delantero sin hacerlo, es importantísimo, ¿cómo fue tu año? Acá lo más importante es el equipo, lo más importante y por encima de todo está la selección, está la camiseta celeste, y acá todos jugamos para el equipo, para el compañero y para el bien de Uruguay. Muchísimas gracias.